La secretaria de salud en Michoacán, Silvia Hernández Capi, aseguró que no hay un desabasto grave de medicamentos, insumos y en general en los servicios, tal como lo han asegurado trabajadores de hospitales y centros de salud, por lo que dijo que solo buscan desacreditar a la institución. La funcionaria estatal informó que han realizado recorridos de revisión en los nosocomios adscritos a la secretaría y en el hospital civil, doctor Miguel Silva, donde mayormente se han dado los señalamientos, afirmó que se constató que los servicios operan con normalidad. Ante todo ello, lamentó los señalamientos vertidos por parte de los trabajadores, por lo que advirtió que tomará cartas en el asunto contra quienes los han realizado. Hernández Capi comprometió que estarán realizando revisiones periódicas en los nosocomios para verificar que los servicios se estén desarrollando sin problemas, por ello invitó a la ciudadanía a presentar sus denuncias y es que no son bien atendidos. Cabe hacer mención que trabajadores de hospitales del interior del estado han estado manifestando que no hay recetarios para medicar a sus pacientes ni tampoco cuentan con lo más básico como guantes o gazas. Todo lo anterior lo han comprobado a través de fotografías. Para respuesta, Lilia Martínez.